Los espacios o inmuebles de la Universidad Autónoma de Guerrero se deben de cuidar y no se ha impedido el uso de estas por la población, haciendo referencia a la cancha de usos múltiples que se ubica allá adentro en las instalaciones del campus universitario. En ese sentido, la coordinadora de este campus, Ivonne Colchero Ruiz, señaló que se ha prestado este lugar, pero hoy, y debido a la demanda educativa, hay una zona que los estudiantes están utilizando, referente a quienes están cursando la carrera de veterinaria y zootecnia, porque se utiliza para la siembra de alimentos que mantienen buen estado a los chivos y borregos. Pues sí, tal y como lo mencionas, y desde hace algún tiempo, el espacio donde la universidad hoy se encuentra aquí en Tecpan de Galeana, pues fue donado, y fue donado por Invisur, y dentro de esa donación, el terreno, pues abarca y comprende lo que es esa zona, donde está ya la cancha, que ya estaba construida. Entonces, abarca esa zona, incluso abarca un espacio de conservación de área natural también, que está por las casitas de la Expo, para allá abajo. Falta también que la inversión de la Universidad Autónoma de Guerrero, pues, pueda hacer el cercado, la delimitación formal y oficial de esa zona, por mencionarlo. Entonces, esta cancha que mencionas, pues, entra parte de la Universidad Autónoma de Guerrero. De hecho, desde tiempo atrás, antes de que esta barda fuera planeada y hecha realidad, las personas que venían a solicitárnoslas, pues, mediante oficio o venir y platicar, pues, se les ha dado el acceso y la libre, pues, libertad para utilizarla, con fines deportivos, incluso eventos también. Cuando venían y nos decían que era para alguna fiesta, pues, evitábamos, ¿no? Para no, y más cuando después se tuvo que ir pintando con colores institucionales. Tenemos que conservar esa parte. Y la mención que haces recientemente, pues, yo creo que es por los, no sé, comentarios, incluso, que hemos tenido algunas observaciones por parte de la sociedad tecpaneca, ¿no? Respecto al uso o quizás a la delimitación que hay para el ingreso. Decirles que el acceso, pues, lo podemos valorar y podrían entrar sin ningún problema. De hecho, entran personas, entran a jugar con libertad. Lo único que nosotros como instituciones pedimos es que respeten y cuiden también las instalaciones, porque con poco o mucho esfuerzo, pues, las hemos podido ir adaptando. Incluso hace como dos semanas platicaba con una persona respecto a esta cancha y le pedíamos la donación de unos tableros. Nos dijo que sí, yo espero que nos cumpla. Y ya si se hace su realidad, también lo podemos anunciar con ustedes, porque ya podrían jugar incluso básquetbol en esta cancha. Mencionar que incluso hace una semana tuvimos el oficio, bueno, hace tres semanas recibimos el oficio y el evento fue hace como una semana, donde vinieron niños de las primarias a jugar unos partidos que tuvieron, que organizaron, lo hicieron ahí. Y, pues, recalcar eso, que cuidemos el área, no ingerir bebidas alcohólicas dentro de ella, que es lo principal. También jugar, jugar, divertirse, hacer deporte, pues, vamos a apoyar, tenemos que apoyar este fomento. Y más aquí en Tecpan de Galeana. Nuestros estudiantes van, ahí están también en las tardes, cuando a veces tienen horas libres, pues, van para allá. Ahorita están ensayando lo que es el desfile, la escolta, los contingentes. Esta semana también están retomando esto y están yendo a ensayar en esta zona. La parte de abajo, incluso, donde está el cercado, bueno, la barda, hacia abajo, ya hay siembra de los alumnos de veterinaria, porque es el alimento que tienen para los borregos que están aquí en cría, dentro de la universidad. Y vos mencionaste que hace algunos días hubo un desafortunado incidente, chocaron, derribaron el portón y tuvieron ustedes que pagar, ¿no? Sí, este, como te menciono, luego permanece abierto en la tarde un momento y en eso, pues, en lo que jugaron, ya no supimos, pero cuando el velador fue a cerrar el portón, ya una de las puertas estaba derribada. Al parecer, y por lo que se pudo ver, fue algún golpe que le dio alguna camioneta, entonces sí se derribó y ahí temporalmente, pues, lo amarraron como pudieron. Ya otro día vinieron y lo, por parte de la universidad, pues, se llevó a la labor de volverlo a soldar. Por otro lado, y tomando en cuenta la pasada campaña oftalmológica, Ivonne Colchero dijo que en los próximos días se va a hacer entrega de los lentes a los beneficiarios. Sí, este, la campaña de brigada visual, pues, se llevó a cabo aquí en esta institución y vendrán el día 14 de este mes a hacer entrega de los lentes de las personas quienes lo solicitaron. Será de 9 a 12 de la tarde, aquí en las mismas instalaciones de nuestra escuela. ¿Cuántos beneficiarios son? Fueron alrededor de las personas que solicitaron de 40 personas. ¿Mayoría, la mayor, mayores de edad? ¿Adultos? Adultos mayores fueron como un 20%, la mayoría son estudiantes los que solicitaron. Para el caso de la parte donde está encerrado y se ubica la cancha de usos múltiples, ya se colocaron unas puertas. Sin embargo, en días pasados, estas fueron derribadas por una camioneta y tocó a la propia universidad sufragar los gastos para rehabilitar esta entrada.